¡Suscríbete! ¿Y qué fue? Ustedes son los culpables de que este tipo tenga ese ego. Decir respeto hacia la mujer. Mami, yo no te lo digo. ¿Estás hablando con una tita? No lo muevas. Decir respeto hacia la mujer. Todo tiene solución. Tranquila. Aquí yo te voy a explicarle la cosa al paso. ¿Entendiste? Saludos, buenas noches. Ustedes quizás se rían, pero a veces pasan cosas que uno, a veces uno se quilla. Porque a veces uno hace cosas que no están escritas. Y hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Hay gente a veces que ha matado a una gente sin querer. Uno se pasó de mi vida, mató a una persona y cae preso. Y después le hace cuentos a sus compañeros de celda diciendo que está arrepentido porque era que le pasó algo. Está borracho, se fue todo de control. Eso que pasa en las redes sociales, señores, el que me conoce a mí sabe que es un hombre sabrosón. Soy un tipo contento, pero soy un tipo que tengo respeto hacia los demás. Yo creo que los amigos de uno, los que rodean a uno, porque estamos hablando en el último de Peluñe, de Sandy, de algo que pasó y le estamos aconsejando, pero veo que a mí se me maltrata subiendo unas publicaciones que al final lo que se quiere es buscar comentarios, buscar reproducciones donde yo le digo a ustedes que yo tengo un compromiso que dije que no pongo mi esposa que vive en Europa en las redes sociales porque las malditas redes sociales desbaratan matrimonio. Porque yo no sé por qué las benditas redes sociales saben que se hizo así, que cualquier gente desbarata cualquier relación de un día para otro. Señores, se desbarató una relación. ¿Cómo así? Se desbarató una relación. No sé si se desbarató o si continúa una relación. Yo, de antemano, que soy un tipo que me respeto, que me conoce a mí en mi trayectoria, saben que yo no soy un tipo que ando buscando vagamundería. Yo en el bolo de Madrid conocí a una persona que era un video viral que anda por ahí, señores. Conocí a una persona que es familia normal. Estaba nerviosa. Y nada, yo lo, como soy un tipo que estoy acostumbrado a esos casos, de encontrarme con gente, porque hay gente que creen como que uno es como la persona que tiene doble moral. Una en Instagram y una en la vida social. ¿Quién le habla? Es el mismo en la cama con una mamá Juana en una discoteca haciendo un show. Yo soy el mismo. Yo ando solo, no tengo aceite. Y esa fan se me acerca a mí. Había unos muchachos que conocí ese día, que si yo ven este video me tienen la razón, que lo conocí ese día. Y yo soy un tipo abierto y compartimos. Hasta lo invité a comer algo. Yo dije, yo pago todo, vamos. Y fuimos todos como amigos. No hubo una coincidencia con un asiento, una vaina. La idea que tuvimos juntos. Yo no sé si venden bebidas falsificadas en los aeropuertos, digo yo, porque yo perdí los canales, como se dice, ¿entendiste? Yo lamentablemente después que me consumí una bebida que esa persona compró, yo borré totalmente. Y se me jaló a la atención la zapata del avión. La zapata. Sí, la zapata. La zapata. No te rías, loco, porque me lo ven la yo te quillao. Después voy a explicar por qué. Entonces, yo hice cosas en ese avión que no estaban en un hombre que se arrepiente y decente. Después que nos tomamos como tres botellas de whisky, pequeñitas, o bueno, había un señor, no, tres botellas de chiquitas, a pique botella. Había un señor que está tuvo que irse porque el avión estaba un poco vacío y dejándolo a su asiento. Estábamos jodiendo. Estábamos jodiendo. Y yo digo, pero si de mi maldito celular yo no he grabado video, porque yo subí un video cuando yo llegué y esta tarde pasó algo normal en ese video y yo ese video fue editado, fue algo como de dos segundos, o sea, fue algo, pero después yo me encuentro con un video en un avión de una asamadera, una vaina, es un lengüetazo demasiado grande y yo pregunto quién mandó ese maldito video, quién lo mandó, cómo llegó. Ahora, ¿por qué mi preocupación? Cuando me llega el video de una gente que amigo mío, yo antes de subir un video yo pregunto si se puede subir, quién le habla ha dicho que tiene una relación oculta, no la publico, porque ya lamentablemente a las redes sociales hay que tenerle miedo, pero algo estable, porque lamentable es algo estable y yo no soy el mismo que eran antes, yo hago videos virales y pido hasta permiso para hacerlo porque mi público se ha acostumbrado a mis videos virales, ahora, yo no puedo apoyar algo que está viral donde yo no le he mandado, ¿no fue con tu consentimiento? No, porque mis videos virales se suben a mi página, yo no necesito ningún medio de otra página para que nadie suba videos, quien me conoce a mí por eso que yo veo porque no se me avisó antes de subir ese video y yo inocente porque todavía tengo el sueño europeo, tengo el sueño europeo y hice anoche la pregunta y la hice la pregunta que ni la acontecía, el que ve, yo hago 5, hice 4 y la estaba haciendo hasta durmiendo porque yo en Europa no duermo lamentablemente porque tengo que estar atento a mi celular porque por ahí es que yo facturo no me puedo descuidar de mi plaza, ¿eh? Y lamentablemente pasó algo que pasó y yo me siento mal, no es por la muchacha, o en un sentido, te voy a decir claro, no me siento mal no por la muchacha en un sentido porque quizás lo que ella hizo, lo que yo hice, lo hicimos, pasó de alcohol porque a mí se me llamó la atención, no me bajan del avión quizás porque no se pueden o no se pueden hacer una parada porque lamentablemente la chicha que había y el desacato era demasiado grande, entonces yo que quiero saber, me siento mal porque te pongo un video de una persona pidiendo una mano y yo me encuentro cuando me ponen acá pero ahí Dios mío, entonces cuando pasan cosas así donde si a ti te preguntan ¿podemos hacer eso? yo digo no, no, pero eso me trajo problema, me trajo problema, yo he perdido mi pareja que yo tengo en Europa, o sea, digo la he perdido porque en realidad no tengo como explicar, ¿cómo yo explico lo que pasó? no se explica, ahora mi pregunta es, sumo reto y multiplico, ¿quién es el culpable? lo que se besaron o lo que publicaron los videos violentos, vuelvo y reitero, ¿por qué no cuidar las amistades? ¿por qué las amistades no se cuidan? yo en Ante era un loquito viejo, me invitaban al programa y les hablaba todos los disparates de quien sea, di que para poder romper la entrevista, y a los años mi mamá ha durado y si ustedes ven que ya yo no hago muchas cosas que yo en Ante hacía, a veces para mantener su público no hace su cosita, entonces yo me siento mal en el fondo porque como yo le explico a mi pareja que me ha preguntado ¿qué le digo a mis padres? donde yo te presenté señores algo grande te presenté normal y unos videos virales que andan tuyos o sea, por más vaina que yo diga que yo soy controversial pero espérate hay que tener respeto y me siento mal que no conozco a esa persona que pidió la mano señores una persona que haga ese acto tan lindo tan hermoso y después se encuentre que su futura pareja aparezca media hora antes con otro tigre ¿tú entiendes? o sea, que es un daño doble o sea, es un daño doble ahora, ¿quién hace el daño? los instagram que quieren te encendido yo no doy comentarios yo no doy me gusta porque lamentablemente quizá no hay contenido y a mí lo que me duele que las personas quienes publican me conocen ¿por qué no llamarme antes de subir el video? porque voy a ir retero yo subí un video pero yo puedo subir un video dando un besito una tipa sin vaina pero un video así tan largo de lengüetazo señores que yo lo juro por la salud de mi madre que yo más quiero que este video no se grabó con mi celular porque si soy yo que lo grabo yo lo elimino porque ya hay cosas que han cambiado para cuidar a ella y para cuidarte tú que hay que cuidar y su relación y su relación formal entonces vuelvo y reitero no la culpo a ella no me culpo yo de lo que pasó estoy moca con la bebida de los aeropuertos porque después que tomamos un whisky rarísimo que ella compró tres botellas yo perdí la cabeza totalmente señores yo me di cuenta como media hora una hora antes de llegar a Santo Domingo porque el sueño me agarró y me dormí a mí hasta los pilotos dejan el avión sol y fue en el avión porque era un relajo que había yo hasta me encoheré en ese avión señores yo le pido excusa a la gente de Euro Europa que ojalá no me prohíba montarme en un avión porque lo que pasó fue algo muy grande no sé que tenía esa bebida que lamentablemente ambos ambas personas perdimos el juicio era algo demasiado grande que yo estoy haciendo memoria y yo estoy ya tan nervioso también por tu cirugía claro no me cirugía no porque yo bebé sí está bien pero yo bebé no podía beber yo me emborracho de nada pero a mí lo que más me duele de la gente que tiene que proteger a uno porque a mí me mandan video un ejemplo ¿verdad? a mí me mandan video ¿qué yo hago? me llegó esto mhm 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 que a uno le llegan informaciones dije topo la mamá de Miguel de que le dio un ni lo que era Dios no sea verdad ahora mismo señores le dio un ataque al corazón un infarto hay gente que se cura con eso pero a uno le llegan información ¿cómo yo me voy a poner ahora de que coge un catro y subilo de que ¿quién me confirma eso? es algo grave ¿tú entiendes? o sea ya uno y antes uno lo hacía ya uno está aprendiendo porque después uno se va puliendo y ya uno sabe que uno tiene unos medios que lamentablemente para muchos pero le llega a todo el mundo y hubo una persona un empresario que me dijo tú no sabes lo que tú tienes en la mano cuando tú subes una publicación contra mía le llega a gente que creen en mi que creen en mi honestidad y lo que tú dijiste una vez yo tuve un problema con un empresario y después de ahí que yo aprendí oye pero es verdad porque a veces uno tiene seguidores señores que uno no sabe y mira el problema que hay ahí quizá no hay problema pero yo tengo un problema ahora mismo porque yo he perdido a mi pareja ¿quién me la consigue? yo soy culpable ¿no? yo no he mandado videos ¿dónde se hizo ese video viral? ¿quién lo subió? ¿por qué la persona que lo subió que este señor que está aquí que yo quiero porque yo no puedo estar trabajando con enemigos yo estoy trabajando con enemigos cuando vienen a ver a mí me pasa algo y por coger view en YouTube que los cheques están bajando bajito y suben y no lo suben viene una gente que me da un golpe y lo graban y lo suben no está cuidando porque eso es lo que está pasando usted da el daño que se ha hecho con ese video señores se ha hecho un daño grande y vuelvo y reitero yo lo siento por ese muchacho el cual hizo algo muy bonito un esfuerzo un esfuerzo señores se puede futrar su mente ojalá que es un tigre de calle que tenga mentalidad ojalá que esté atrás de un visado porque si así él va a ser igualito ahora si sus sentimientos son originales puede pasar algo ¿por qué? por la chercha de Instagram porque hay que hacerse virales con videos todos los videos ya yo no los estoy subiendo señores porque nosotros tenemos unos seguidores que son fuera del movimiento y puede pasar cualquier cosa con un video señores entonces nosotros vamos a volar claro o aquí estamos trabajando entre enemigos porque yo lo que hago es que yo renuncio a esta maldita vaina y me voy no, no, no porque yo veo ¿por qué no se me llamó antes de subir ese maldito video del diache que se subió a la vaina? ¿líde y eso? y yo automáticamente me asusto y digo no, no lo suba loco por favor pero yo me cansé porque eso en ese video de llamar a este señor y el señor nunca no sé si él tiene en el maldito whatsapp una clave que tú le llamen la llamada se tumba ¿tú no se lo cogiste? no me cogió la llamada ni nada entonces me llamé en esta mañana con todo el mundo y dije viral líder viral y yo necesito ser viral yo tengo un mes con 500 mil seguidores porque yo no aparezco en Instagram no es que la gente no me quiera seguir yo no aparezco en la plataforma de Instagram porque mi nombre está bloqueado por la misma página de Instagram yo soy un tigre que yo no estoy atrás de seguidores que me conocen yo bloqueo demasiada gente porque a mí me importa que nadie me siga ojalá yo tener 10 mil seguidores pero fieles 10 mil que sean amigos y no tienen un millón de seguidores que yo no tengo un control en mi página o sea la gente que sube gente seria y tienen que borrar los post porque la gente lo ofende oye gente seria que dice no no me suba en tu página por favor eso yo no quiero ¿sabes qué explicación me dan a mí? ese muchacho ojalá que él tenga un interés en esa relación porque no le va a parar porque él está atrás de un objetivo pero si la vene de verdad ¿qué ha pasado con esa relación? no sé qué ha pasado si sigue la vene en copa no sé qué ha pasado porque algo frustrante señores y es duro entonces yo no pienso en viral a mí no me interesa porque me encaminé yo nunca he llamado a nadie que cópiame eso súbeme eso a mí no me interesa yo subo algo en mi página y si la gente lo vio allá ellos ahora vamos a cuidar las amistades señores vamos a cuidarnos todos los videos no podemos hacer los virales el daño que trae ese video qué consecuencias yo publiqué ese video una vez yo tenía una sesión del brujo Sandema dándole consejos yo tuve que prohibirla porque yo traigo yo me río una vez yo subí a una cristiana me mandaban la foto y yo dije que le leía la vaina y yo le leí la foto a una cristiana señores y el papá me llamó casi gritando yo le he hecho un daño a su vida después yo no entendía eso yo tuve que sorprender esa vaina del brujo Sandema yo la subí los consejos del brujo Sandema linda consejame esa amiga mía yo subía la nota de voz y decía eso es una vagamundo una tipa que era cristiana y el papá habló de someterme yo peleé después yo me di cuenta yo estaba mal le pedí excusas y el brujo le dije más nunca vuelvo a hacer eso porque está ofendiendo si ustedes ven los consejos que yo hago yo los hago a veces porque hay gente que se han ofendido hay gente que usa eso para relajar y hay otros que lo hacen en serio y yo soy una persona que soy así yo te doy mi consejo si tú aceptas entonces como hay gente bruta también que piden consejos como hay gente que creen que yo soy brujo hay gente que me dice linda yo quiero tomar un remedio pero yo no soy brujo es un personaje que yo hago un show confía en Dios rínquese antes de dormir ore que es su problema yo no soy brujo no creen eso y a veces yo hasta el personaje del brujo Sandema le quiero bajar porque esto va a traer problemas ahora mi pregunta es ¿por qué publicar algo de un amigo tuyo que ustedes saben ustedes saben y usted mismo lo sabe que yo tengo una relación con una pareja en Europa yo tengo una relación que yo no le he publicado pero tengo una relación estable señores yo tengo un hogar que ya no es como en antes que yo me voy a quedar donde fulano yo tengo donde yo irme donde yo quedarme no comparto mi vida privada porque lamentablemente las redes sociales desbaratan cualquier relaciones y es un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo tú sumas un video que vino de que don Miguel le excusa me le dio una pegosella viral y quien quise quise hacer viral haciéndole daño a otra y yo creo que me digan a mi como lo hacemos yo prefiero renunciar a este trabajo y yo volver a lo que lloren antes tú me tiras y yo te tiro y yo te mejoro así porque yo creo que son un amigo porque lo que a mí me duele es que yo lo llame y no me coge la llamada pero ¿por qué? a mí se me hizo un daño con ese video a mí se me hizo un daño ¿qué yo voy a hacer? no voy a hacer nada ya se hizo a lo que se me diga el caso yo perdí por ahora la pareja a mí en Europa no sé la otra pareja si perdió su jebo que ojalá que no lo pierda ojalá que el tipo se interese a mí te trae de algo ¿entendiste? ahora yo no la culpo a ella ni me culpo yo porque se bebió una bebida que se compró en Madrid atención aeropuerto de Madrid hay que revisar eso es excusa bueno, excusa barata ahora mi pregunta enfrenta como un hombre lo que tú hiciste bueno, pasó lo que pasó ahora mi pregunta ¿por qué tú subes mi vida? enfrenta pues tú eres una figura pública ¿eh? tú eres una figura pública ¡ah! tú eres una figura pública tú eres una figura pública tú eres una figura pública enfrenta como un hombre lo que hiciste ¿eh? enfrentalo yo soy una figura pública separaste una pareja no, la separaste tú con publicaciones baratas que vendió uno todo ese muchacho ¿eh? para traer a esa muchacha para acá ¿qué hizo el daño? yo espero que tú te sientas bien ¿quién hizo el daño? ¿quién hizo el daño? yo espero que tú te sientas bien ¿quién hizo el daño? tú, por estar chuleando ¿quién publicó? tú eres una figura pública yo soy una figura pública porque es famoso pero yo tengo mucha gente tú no asara o Nuria tú no asara está bien está bien diga lo que pasa mientras no tengamos conciencia mientras no tenemos conciencia mientras no hagamos conciencia mientras no pensemos en los views mientras no pensemos en los Meguti en los comentarios y que yo voy a romper con este video lamentablemente las amistades las vamos a apartar de lado Willy retero yo soy una persona ¿por qué se lo da a ti? mi amor te llamo ahora estoy ahora en vivo oíste te llamo ahora ahí te llamo ahora la esposa mía porque hay un problema en Europa loco ¿tú entiendes? y tú lo dices no porque ya tú hiciste tu lío tú prendiste tu página sin pensar las consecuencias que tú podías traer porque si tú me dices que yo te mandé el video o que tú lo cogiste de mi página yo no te digo ¿verdad? la gente tenemos que tener conciencia señores con los compañeros de trabajo ¿por qué tú no me llamaste antes de publicar ese video? ¿quién que está ahí? ¿por qué? que coño terminamos lo que tú quieras coño tanto que jode a Sara entonces que ya porque tengo una presión ¿usted qué está relajando? ¿eh? ¿usted qué está relajando? ¿por qué se ríe cuando tú estás hablando? ¿otra vez? ¿no? ¡no, no, no! no, no, no! ¡no, no, no! no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no! ¡no, no! calma, calma, calma ¡no! ¿qué te pasa todo, sacos? coño ¡Diablo! ¡diabo! ¿pero aquí te vas a darle el celular, David? No, le voy a pagar no, le voy a pagar no, le voy a pagar ya, ya, ya el güero ¿yo te la pago? tu es el culpable con tu maldita vaina de publicar por buscar view y me gusta tu es el culpable y mientras a mi no se me pide una excusa yo no vuelvo a este maldito programa porque es un programa de vender view en youtube no vuelva cobarde usted beso y chuleo nadie lo mando a usted se mía se mía se lo va se lo va y se mía ustedes son los culpables señores atras de los malditos view no loco es un cobarde oye no vuelvo a este maldito programa hasta que a mi no se me explico no se me pide una excusa pública abusador coño